¿Qué es el derecho a la venganza? Hoy te voy a hablar del derecho a la venganza. Ya sé que la palabra venganza genera rechazo, genera repudio, es un desvalor total, no hay que vengarse, pero vale la pena reflexionar. A mí me gusta mucho reflexionar en todo aquello que la cultura represora prohíbe, denigra, porque creo que ahí hay un secreto a develar. Por ejemplo, la justicia por mano propia, que es prima hermana de la venganza, también es denigrada. Sin embargo, una película, El secreto de sus ojos, premiada internacionalmente y que llevó mucho público, es un caso de justicia por mano propia explícito. Y todos nos sentimos identificados con esa situación. En la venganza, la situación no es tan diferente. Creo que todos recordamos la película Gladiador, cuando Máximo, en el coliseo romano, termina matando en combate a Cómodo, el emperador miserable que asesinó a su padre. ¿Quién no ha estado en la platea deseando que, finalmente, Máximo, terminara con la vida de ese miserable? Y hay otros ejemplos, y muchos, dicen que la venganza es un plato que se come frío y que la venganza es el placer de los dioses. Claro, no somos dioses. No tenemos derecho a acceder a ese placer. Sin embargo, la venganza es el extremo límite de la justicia por mano propia. Y es cierto, consume aquel que la ejecuta. Lo consume incluso en su humanidad. Pero la venganza es el último recurso frente a la injusticia por mano ajena, que algunos llaman impunidad, y entonces, como en la historia de Edmundo Dantés, el conde de Montecristo, inmortalizada por el talento de Víctor Hugo, cuando regresa, regresa con otra personalidad y destinado a vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Yo no me he vengado personalmente de nadie, pero no lo considero un mérito. Quizás sea más bien tributario de la pobardía, pero jamás podré atacar ni cuestionar a aquellos que, habiendo sufrido todo tipo de injusticias, todo tipo de dolores, todo tipo de aberraciones, deciden vengarse. Y, por último, una película importante, política y artísticamente. Se llama Ve de venganza. Y ahí, quizás encuentres algunas claves que yo, en este momento, no puedo darte. Lo único que puedo decirte es, si escuchás la palabra venganza, no la rechaces. Saboreala un poco. Quizás no puedas ejecutarla, pero no seamos tan rápidos y tan tajantes en condenarla. Gracias. Mira. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.